hola amigos bienvenidos a un vídeo más hoy les traigo cómo tocar chacarera vamos a ver una forma muy simple porque me pasó con algunos alumnos de que me dicen que estuvieron aprendiendo con por youtube con algún guitarrista etcétera y a veces muchas vueltas y me di cuenta de que yo encontré una forma también de hacerlo un poco como más simple para poder llegar más rápido a tocar este estilo que tiene su dificultad no bueno principalmente por esto de el chasquido que es algo que les voy a hablar ahora en un ratito quería aprovechar para invitarlos a que cualquier apunte que yo vaya haciendo pdf contenido extra los vídeos comentarles que tengo mi patreon patreon es una página donde una plataforma donde yo subo contenido y que la gente se hace miembro se suscribe por muy muy poquita colaboración que pueda puedan hacer por mes tienen contenido extra del canal en la página es www.patreon.com barra octavio caruso guitarra abajo en la descripción y en el comentario de dejar el link para los que estén interesados y bueno vamos a tocar un poco chacarera bueno van a tener un pdf un apunte sobre estos ejemplos si puedo comparto ahora acá en el vídeo para que vayan viendo de qué se trata chacarera tres tiempos están en tres cuartos y seis por ocho no el chasquido lo que le decía quizás es lo más difícil que tiene nuestro folklore argentino a nivel técnico no encontré ese sonido es lo que veo mucho en mis alumnos el ritmo básico de chacarera lo vamos a arrancar así con cuatro golpes incluyendo al al chasquido no sería un dos tres cuatro un dos tres cuatro abro paréntesis y les comento que todo lo que es la rítmica de la mano derecha siempre está imitando a algún instrumento de percusión en este caso el bombo legüero entonces lo que sería el chasquido sería equivalente a lo que es el aro el aro del del bombo y lo que son el pulgar que va a tocar en las graves va a estar imitando un poco lo que es el parche del del bombo legüero entonces sería un dos tres puntos tres se acuerdan que le dije que están tres cuartos bueno en el tiempo dos y tres acentuamos lo que sería el parche o la parte grave entonces ya un dos tres puntos tres puntos tres puntos tres lo pongo le tocó lento 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 bien vamos con la con la primera variante de este ritmo básico que también se lo puede tomar como básico no que sería ya ponerle sumarle con corcheas vamos a usar el chasquido o marcando el chasquido después pulgar para abajo chasquido pulga para abajo y para arriba chasquido pulga para abajo chasquido pulga para para abajo arriba y quedaría así ah ah bien vamos a una variante de esto vamos a llamarle número 2 y va a ser doble chasquido en lo que hicimos antes como una negra en chasquido ahora vamos a hacer dos corcheas de chasquido y si lo demás es todo lo mismo y quedaría así ahora lo voy a primero lo puedes practicar individualmente con un acorde no te va a llevar un tiempito después agarras y no empezó a mezclar con dos acordes por ejemplo la menor y mi 7 bueno una variante nueva que vamos a hacer vamos a llamarle número 3 que es en vez de hacer dos chasquidos al principio vamos a hacer un abrir de dedos como en forma de abanico que le dicen y después le agregamos el chasquido después es de nuevo para abajo chasquido para abajo para arriba como veníamos haciendo antes quedaría así si esa es la que yo menos utilizo el abanico este me gusta pero más para la zamba pero se puede tocar acá y también se puede digamos hay que pensar esto como que son diferentes variantes del ritmo básico que vimos antes y que lo vamos a agregar en algún momento no va a estar siempre repitiendo la misma variante por eso se llaman variantes bueno el número 4 es el que tiene el cuatrillo que yo ya hice un vídeo cortito explicando esto el cuatrillo es que digamos en un tiempo donde irían tres vos vas a meter cuatro corcheas y va a ser para abajo para arriba para abajo para arriba los dedos pulga para arriba dedos para abajo pulga para arriba y eso tiene que ser rapidito porque es como de relleno que lo vamos a usar 1 2 3 4 1 2 3 4 y después agregamos chasquido para abajo y para arriba como veníamos haciendo anteriormente entonces tenemos cuatro corcheas y tres corcheas si lo queremos dividir en dos bueno este sería el número 4 y la variante número 4 quedaría así bueno y la última variante es muy fácil y todo lo contrario el anterior donde con el cuatrillo vos rellenabas en el número 5 ahora lo que vas a hacer es hacerlo más espacioso y vas a darle respiro a la rítmica y vas a hacer un chasquido en negra y un toque segundo tiempo negra y tercer tiempo negra lo cual volvemos un poco al principio de acentuar la segunda el segundo y tercer tiempo de los tres cuartos entonces quedaría 1 2 3 1 2 3 y eso le va a dar cierto respiro a la rítmica cuando vos vengas bueno en el apunte les voy a incluir un par de consignas para poder trabajar esto lo voy a repasar muy rápido todos los patrones rítmicos en chacarera el básico sería bien ahora número 1 número 2 número 3 número 4 y número 5 bueno hasta acá el video de hoy espero que les haya servido no dejen de comentar dejar su like y suscribirse si todavía no lo hicieron nos vemos en el próximo video chau 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 chau